Hola compañeros, aquí andamos un día más Ayer no hubo vídeo, lo siento y disculparme La verdad, perdonadme con todo corazón Estuvimos liados con un par de cosas y no me dio tiempo Y ahora Me voy a ir un par de días de vacaciones En plan Semana Santa, voy a descansar Necesito relajarme, llevo un Estrés aquí a alto Tengo un viaje de agobio Necesito descansar un poco Y bueno, estábamos esperando al último De nuestros aliados para Vamos a echar una partidita, vamos a intentar Que sea la mejor partida La mejor, con la mayor fuerza posible para Transmitir la mayor Potencia a A lo que ha pasado en Bélgica ¿Vale? Y, bueno en Bélgica Perdón, en Bruselas, se me va la pelota Y nada, deciros eso, ¿vale? Que hasta el lunes No voy a estar disponible, ¿vale? Y lo he dicho, ¿vale? Hay que No estamos a favor al terrorismo, ¿vale? Eso no se puede permitir, ¿vale? Estamos con ellos Y que sepáis que lo sentimos mucho Por lo que ha pasado allí, ¿vale? En Bruselas Y Vamos a reventar Es una partida empezada, ¿vale? Me jode un poquito Pero bueno, ya empezamos aquí El primero en el aire El primero en el aire El primero en el aire Vamos aquí, vamos aquí Estamos aquí No, tío, no No, tío No, tío Perdemos Charlie Estamos aquí Charlie, Charlie, Charlie Charlie Flow, Charlie Flow Alguien Alguien se ha sacado la hiper Alguien se ha sacado la hiper, blanchab Tío, aquí Que te cagas El enemigo quiere Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí Están aquí No, no, no OAy ah, ahí se va, eh, espera aquí hostia, que pena tío, han cogido... oh! que hijo de puta, por ser mirar como iba esto tío joder tío, que más tengo ahí que más es que no sé que está pasando pero hay unos chavalitos aquí un poquillo oh, en el aire me encanta es lo que es mío a ver si no, no vale, ve, te estoy pinchando eh, no, no, no no, espera, ahí va esto no puede salir esto no puede salir, esto no puede salir hostia, que bueno este hombre, no tío, que pasa aquí pero si landing ya con todas tío, que fuerte tío venga, UAV de respuesta quita, hombre enemigo ha batido una, 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 una venga voy a tirar el con más focus ha fallecido hijo de puta que asco tío no tío me ha pillado de recargar amigo que malo tío estoy yo también, esta es mi primera partida tío no, tío han venido de espalda tío han venido de espalda tío han venido de espalda joder, una barbaridad no, que he pidido el paquete que joder que gilipollas tío que gilipollas tengo que ser tío que gilipollas tío que gilipollas tío he pedido el paquete en el último segundo se me ha ido totalmente tío que dices de verdad he pedido el paquete ahí en el último bueno llevo 13-3 no llevo muy mal vamos a intentar a ver si puedo hacer esa última baja enrique dime esa última baja enrique he fallado muchas balas vamos a ver a 150 del coche no, no, no me lo creo me había quedado a 50 tío venga guau voy a dar respuesta si, controlado ay, no voy a ver voy para Spectre y para Hater eh solamente lo digo esa campeada gorda que te pega nooo hijo de esto venga no, 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 no no, no, no amenaza neutralizada se aproxima un htxd aliado ay, de verdad joder tío saca la ventana aquí ya estamos sujetando la tontería de siempre hombre, el Sergio vale, ya tengo el coche va, hay un campeón a ver, no, es que alguien me cubra y tira el coche a ver, eh, donde es que alguien me cubra que me va a tirar el coche madre 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 no, 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 no no, no, no vale, tengo a Spectre no lo tire, coño, que si no se va a quitar la muerte no lo veo tengo hater hater por lo menos si nada, tira al Spectre si quieres no lo tiro Kadi, que tenia silenciado, no se por qué y al Kadi también, ok están destruyendo a mi hater solamente lo digo eh, si que te estas poniendo estepo aquí atrás, eh, cabrón yo no digo eso, eh yo no digo eso, eh ahora es ahora es invitarnos estamos en una partida apoteósica ahora yo solo digo estamos en una partida pero como puede endiñar con la K va, va, con la Kuda o sea la Kindi eh, eh, me he sacado la, la rachada que es la concentración a la puta concentración a la puta concentración a la puta concentración están destruyendo mi A.V, tío están destruyendo, si, si, están destruyendo los están, los están destruyendo vale, me tiro aquí la bueno, otro va ah, se han, se ha hecho la bomba creo, la pime oh, hay uno en la ventana, hay uno en la ventana me podéis ayudar en la ventanita de la ventanita me podéis quitarlo de encima ya, fuera que dijo, no te llega el mando Skull en estos días me tiene que llegar no, en estos días me he quedado un poquito más bien para poner la tarjeta hay que, hay que ir a cambiarlo hay que ir a, hay que ir a cambiarlo pero del mostrado de tarjeta, como se pone ya, ya lo ha servido bueno, tío, estoy, 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 estoy porque no paro, eh pues déjame ir no, no, tío, pero que pasa, tío pero porque se metí tanto en el respawn, colega como se pone tarjeta en la vitrina de 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 tarjeta no, es que me han niñado con el aniquilador ¿sabéis como se pone tarjeta en la vitrina de tarjeta? que voy, que voy abrimos Pacho que vamos que vamos, que vamos madre mía 4 bajas jajaja que bueno me ha salido con el avioncito, tío, que bueno me ha salido si no me ha marcado la última baja me ha jodido mucho, tío, me ha jodido mucho, es del Enrique, hijo puta, pero que buena me la ha hecho de verdad, señores, ha sido épica, tío, 29-6 me podía haber salido mejor, tío me podía haber salido mejor, el chaval bascula este la verdad que se sacan los raps se ha sacado súper rápido ha estado campeando un poco, porque no me no me extraña si, claro, yo un rabo, cabrón un rabo mira, mira, mira esto, eh mira que presumir que haces, pero y eso que es de donde está sacando eso que madre ay, me pego el bailecito a costa tuya mira, pipa, pipa la verdad que ha estado muy muy épico, eh mira, el último de su equipo, tío, se ha hecho un 3-8 hay que hacerse, venga una más, una más, vale, una más, vale vamos a aguantar, llevo 8 minutos llevo 8 minutos de vídeo, vale, creo que puedo aguantar una más, eh una más, tío, una más, vale estamos en una lobby muy muy buena yo tengo que subirlo después encima al canal y todo, tengo que comentarlo entonces no tengo mucho más tiempo Sergio, no agrega, únete a nosotros que te unas, que se habrá ahí gente seguro se va a ir gente, esté atento y que se va a ir gente seguro o sea en punto calentito encima mi madre, que bueno, tío voy a cambiar las hachas, tío voy a coger el centro el camuflaje de Yukitao, que está muy guapo, eh a mí me ha gustado, yo lo llevo en todas las armas yo lo tenía ya, así que el camuflaje de Yukitao, ni lo he visto esto, lo hay que invitar el camuflaje de Yukitao, madre venga, te metes o no, eh, ha entrado el Mark venga, ha entrado escúchame, como vayas en el equipo contrario eh, Sergio has entrado, tío no, no has entrado entra ahora, entra ahora que hay hueco, que hay hueco, entra entra, tío hay dos juegos libres que no, si le tiran de innovado va a hacer salir, tío con la lobby tan buena que tenemos, tío venga, se entra para ahí, venga, corre quién dijo, amigos que te conozco más de nudos con ropa venga, vamos, Sergio, tío venga, ahí está, vamos el tío para adentro, joder, encima se banea error de interfaz, por eso que es nada, calla, nada, hostia quién dijo, eh, eh, dominio, dominio eh, eh, dominio, dominio ahí tenemos otro cripto ahí un 468, Maki mira el equipo mira el equipo 23, mira el otro equipo 23, nivel 18, nivel 9 vale, vale, tranquilo, tranquilo, vamos yo voy a hacer una clase con la... con la... bueno, que yo soy 934, ¿sabes? que tampoco puedo hablar mucho tranquilo, tranquilo, tranquilo vamos que podemos y lo haremos, eh lo digo que vamos y podemos y lo haremos y lo haremos bueno, tu tasa de 0,39 es la hostia lo sabes, mi tasa de 0,39 es la puta repolla venga, vamos a sacarlo mira mira, mira sería igual una de 0,39, cariño no, el otro 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 ah, vale, vale que pena, tío esperemos reventarlo mira, hay dos grupitos hay uno ahí, Hamlet no sé qué y después el de Nuki juégate algo a que se van se piran de la lobby fijo lo tiran del cable con una basada a mi que íbamos bajo confirmada yo vi con condenación de Vicky también y han tirado del cable somos tres, tío si, porque yo... yo lo hago porque tiene el movimiento así, ¿no? me la quito venga, chico vamos a sacarle yo vi con la mano vamos a ver del tirón, tío vamos a ver le pico la mano, guau a ver, tío, somos cuatro a ver, a ver, a ver a ver, a ver a ver, a ver no, no, pa' qué, pa' qué ya habrán otros que la toman ahhh, 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 ahhh ¿cómo que ahhh? vale, yo voy por la pared de derecha no me molestes vale yo cubro en medio vale, viene uno madre mía en medio porque el cabrón de este perra se pone en medio, tío pero ahí ya no te maravé, tío ya, a ver ya ya, pero yo le voy a dejar tomado a la mitad no, tío, es que por mi nada el puta móvil, tío no has caído así, tío cate con tu vida vale vale wow yo me he sacado lo U-V pero tienes que tener un acto no, tienes que tener una vez, no? no no me lo madre mía tío me había hecho la no puede ser a ver yo tengo las tres cosas ya tengo el uav paquete de ayuda y el de esto y el coche vamos talón ayúdame yo estoy rojo pero mata a la ventana vale me quedan 100 puntos para lograr talo mata con él no entres tanto para un tío que nos van a cambiar respawn seguro deja uno tocado una baja una baja por favor concentración desactivada a ver esto es flipante de verdad no le falta una baja voy fatal voy 13-7 tío tuyo necesito una baja tío nadie va a pasar aquí en serio en el high glitch hostia me da como lagazos no puede ser he dejado una bala si hubiera más dos a con los raps tío que asco de 20 tío es un muerto a 85 del espectro a ver que alguien me cubra tienes también vale sé si estoy contigo aquí abajo pobre me lo voy a sacar a ver loco me ha tomado quien se le ha acatado a los raps me hemos maldado uno a ver aquí paquete de ayuda no me jodas que me lo van a quitar ahora hostia lo que el cádiz se le había tirado la han tirado ronda y no hostia me quedo asomado man quitas paquete de ayuda tío que rata tío era un compañero seguro no me sé tío que me había sacado a que te ayuda tío que ha sido eso hay rata enemigo tío me he quedado sus balas pero bueno se va a cortar ahora ahí me han matado ahí me deje unos un carnet no te van a quitar el paquete a ver ay mierda raps mierda mierda cuidado Sergio con la espalda no me da tiempo tío moverme así eso campito pato me cago vamos a tomarme como antes tío vamos a coger esta posición quien dijo amigas quita de carajo no entréis tanto no entréis tanto lo estoy diciendo tío yo no estoy entrando si estoy en B yo otra vez respalda tío que asco de nota tío están disparando a mi a eso tío le he dejado una bala tío vamos a tomarla tío no no tomes a no tomes a que dice que dice que vas a cambiar respalda vamos tío vamos tío vamos que la tengo que hacer 17 defensas eso si que es reventar cabezas yo llevo 11 yo llevo 11 yo llevo 11 vamos señores vamos que tiene que ser épica esta eh esta tiene que ser épica eh llevo 22-5 vamos a reventar un poquillo mas eh yo llevo 11 la mierda la mierda casi me ha dado una triple hay uno con el franco en la ventana ya joder que pesado vale a ver si me lo cargo fuera la mierda vale me he tirado un congreso creo que para un UAV ahí está UAV aquí espera no lo tires todavía es igual no tío porque hay que suministrar joder le he acabado esa es una puta bala si me lo he cargado yo creo que si me lo he cargado yo sorry necesito un arma a ver tío pero es que como me voy a matar con la ICR yo también voy a caer la ICR y el ciudadano va con silenciador naa eh cosas de la vida tío vamo quiero mis raps quiero mis raps tío quiero mis raps venga uno más uno más eso eh mis raps fuera transporte de raps ese es el hombre lag y tanto y bien pero en que las manos joder tío no te haces cambiar de respawn mira ven ven marco tomame tomate tomate es que ha cambiado de respawn no sabe eh marco tomate me hice bueno pero la pantalla es la partida es que no es normal le estoy dando le estoy dando le estoy reventando tío no os metáis en el respawn es que han cogido todas tío es que ahora hay un KO de respawn que te cagas tío otro es que se la unido bistro pues siete la única es que se le dio es que sino te vienes a apuntar a hacer el El easter air de No me lo creo, no me lo creo Me ha quedado 25 Pero tienes a compañeros o algo Hostia, hostia Como lo estoy reventando No, tío, me cago en Dios Quita, coño Si os metéis mucho Alguien de nuestro propio equipo Se mete una barbaridad Dime, dime, dime Yo no, porque yo estoy derratando Eso es hacer el easter Algo, o sea, algunas cosas No todo Estamos en una lobby que nos flipa 59 59, Jimmy Siempre te voy ganando, eh Qué chido No puede ser 15 puntos para los rap Dejadme sacármelo, por favor Dejadme sacármelo ¿Qué pita el cuche? ¿Qué? Joder What? O sea Nada Increíble En comentarios, ¿no? Esa, esa ¿Qué pita la coño? Esto no puedo más No puedo más No puedo más Tío No puedo más Es que estaba ahí 54 a 9, tío Y encima no estoy primero Eso no puede ser No puede ser, tío Partidazo con la Razorback Pensaba que la arma no estaba bien buena La arma está muy chiantada A mí me encanta Back de miedo Señores 54 a 9 Creo que es muy buena racha Para despedir estos días de Semana Santa Despejar Relajarme un poco Pensaba que estaba muy tenso Pero creo que no estoy demasiado tenso Hay un bailecito ahí En plan Presumiditi No, no, no Y el enrique Te hago así Un saltito De pasito Señor Señor Es un gran placer jugar Estas dos partías Muy bien Muy bien Y bueno, la verdad Un abrazo Y nos vemos El lunes Y estaréis atentos Estaré atento un poco A las redes sociales A los comentarios Subiré un poquillo Mi fotito por donde Donde me voy metiendo Y a lo mejor Les voy a dar Una sorpresa A un suscriptor Que es por la zona Donde voy a visitar ¿Vale? Y voy a estar de vacaciones Ya lo sabéis chicos Nos vemos en el canal Ya sabéis Más me gusta Y compartir ¿Vale? Que no cuesta nada Venga De esos putos likes Cabrones De esos putos likes Chao, chao A veros